La Fiscalía de Arecibo no radicará cargos al hombre envuelto en un homicidio porque este defendió su vida. Las autoridades concluyeron esto debido a que la persona mayor de edad cumplió con las disposiciones de ley de legítima defensa. La fiscal Evelyn Trinidad de la Fiscalía de Arecibo explicó que la investigación arrojó que el hombre que le disparó y mató a Luis Vega Hernández de 21 años de edad en el barrio Puente Peña lo hizo para defenderse. Por esto el fallecimiento fue catalogado como homicidio. Mientras, el caso de la muerte de Amilcar Martínez Rivera de 27 años permaneció como un asesinato porque Vega Hernández le disparó en varias ocasiones y luego intentó mover su cuerpo a otro lugar. Amilcar Martínez Rivera se encontraba en su vehículo en la calle Amadeo Santiago del barrio Puente Peña del municipio de Camuy cuando sostuvo una discusión con Luis Vega Hernández. Vega Hernández quien portaba un arma le disparó a Martínez Rivera causándole la muerte en el interior del auto. Al momento del incidente un ciudadano se percató de la situación y Vega Hernández le disparó al ciudadano y este que también tenía un arma de fuego le disparó resultando muerto Vega Hernández. El ciudadano quien posee licencia para portar arma resultó con laceraciones en el hombro derecho y en condición estable. En la escena se ocupó el arma de fuego que utilizó Vega Hernández. Además, como parte de la evidencia se ocupó sustancias controladas como marihuana, crack, pastillas, parafernalía y municiones y el arma que utilizó el ciudadano. Martínez Rivera poseía expediente criminal por sustancias controladas. Todos los implicados del caso son residentes de Camuy.